Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Elche 0, Barcelona 2. Como habéis visto, un mal partido del Barcelona, pero en general un partido malísimo, aburrido, contra un rival que no te deja jugar y lo que hace es dar patadas. Más o menos la otra versión del Athletic de Bilbao. El mejor ha sido, pues claramente, Frinky de Jong, con un gol y una asistencia del segundo gol que marcó Ricky Puch. Pero voy a destacar el mal arbitraje de este partido. Una auténtica vergüenza arbitral. Una auténtica vergüenza. Barra libre para el Elche. Barra libre. Si no me equivoco, no han visto ni una tarjeta amarilla. Ninguna tarjeta amarilla. Y ha comido dos penaltis tan grandes como una casa. Dos clarísimos. Y encima, pues, Busquets hace una falta normal y le enseña la amarilla que le va a prohibir de jugar contra el Bilbao en el partido que tenemos del fin de semana próximo. Total, victoria importante y, sobre todo, pues, el mal arbitraje, el mal sabor que me ha dejado este árbitro, pues, me va a costar de tragarlo sinceramente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!